Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mi es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la gacha, al telo No me cedela, no la cedelo Pero si te gusta tu rita, celo Y decile que te gustan los rochos como yo, no giles En la calle nos damos piquitos, cortes, guachines Pero en la cama tiene banda de berretines Y vos decile que hoy estás de suerte Ando sin miedo a la muerte Se me llega a la ubica y yo paso a recogerte Atrévete, tete, y de espaldas ponerte Machuquique, ese pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, nos escapamos, esa es la única que hay Hice una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Rocky, Dick y White Bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo La intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y la paso a buscar Cuando su novia no está Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo Sin testigo al castigo Para mi es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita celo Y decile que te gustan los rochos Como yo no giles En la calle no damos piquitos Cortes, guachines Pero en la cama tiene banda de berretines Puedo decirle Que hoy esta de suerte Ando sin miedo a la muerte Si me llega la ubica Yo paso a recogerte Atreve este tete Y de espalda ponerte Machuquique ese pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si no a ver nos escapamos Eso es lo único que hay Hice una canción Y te la quiero dedicar Te regalo amores Como Racky, Nicky, Guay Bajamos del auto Estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal Y tengo que castigarlo Que no se escape Porque voy a casarlo La intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra Cuando hay que disimular Y la paso a buscar Cuando su novia se va Cuando su novia no está Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!